hola hola cómo están el día de hoy por aquí les voy a compartir un videíto el día de hoy este ejercicio por ahí yo creo que ya está el vídeo de la rutina de ejercicios y este lo voy a hacer aparte así que déjenme les platico pero les voy a compartir qué productos utilizo para mi cabello ya que me preguntaron por qué mira aunque lo tengo bastante largo bien bonito así que este es el shampoo acondicionador que yo utilizo para mi cabello es de esta marca y esto es lo que yo utilizo ahorita que yo me lave el cabello les muestro que le voy a poner ya que me lo lave me lo desenrede les muestro qué productos utilizo esto es porque ustedes me preguntaron por les estoy compartiendo así que ahorita en un ratito nos vemos aquí ya tengo la ropa que me voy a estar poniendo es un chocito con una blusita este porque pues está caliente y si apetece trae uno como no de pantalón sino de short vamos a bañarnos y ahorita les muestro pues de una vez también les voy a compartir que pongo en mi cara ahorita estoy utilizando este poner aquí en la frente y aquí donde se me hacen estas líneas un ligero masajito esperamos a que la piel lo absorba antes de agregar otro producto porque si ponemos una encima de otro pues no necesita absorber el primero y después lo que sigue bueno ya está ese esperamos un ratito ahora me voy a poner la crema la crema que estoy utilizando ahorita para la cara siempre tengan en cuenta esto dependiendo la piel que tengas será la crema que vas a utilizar yo soy piel reseca bastante reseca necesito una crema muy hidratante así que utilizo esta esta es moisturizing hay otro que es lotion que es más ligerita no es tan grasosa esta sí está un poco más pesadita porque les digo que yo tengo piel muy reseca igual vamos a dejar que la piel la absorba para luego agregar el protector solar este lo deben de usar todos los días salgan no salgan el protector se utiliza todos los días salgan o no salgan al sol puede ser de cualquier marca el que a mí me encanta y me fascina es este de ceraví con color puedes utilizar utilizar cualquier otra marca no importa el que tú se te acomode más este para para lo que me ha funcionado se me hace que el precio está bastante accesible porque los protectores super carísimos no accesibles para todo el público y este sí está bastante accesible el precio y la cobertura es buenísima la cobertura de este es buenísima buenísimo tiene muy buena cobertura yo lo noté cuando fui a la playa no me resquema lo que era buenísimo y pues la ventaja de este es que tiene color así que no para maquillarte porque ya quedas perfecta con el protector vamos a poner también los oídos en el cuello en el cuello y ya eso es lo que pongo a diario en mi piel ahí está ceraví ceraví protector ceraví este crema para el cuerpo para la cara este protector de la misma marca ahora vamos con el pelo que le pongo este cabello tres pelos enredados yo por lo regular utilizo un producto que es de l'oreal es como un producto que no se enjuaga es una cremita pero ahorita no tengo se terminó por aquí les voy a dejar la imagen de cual esto te funciona muy bien si tienes tu cabello muy tratado de tintes de coloraciones y lo tiene súper maltratadísimo reseco ese te va a servir súper de maravilla para tu cabello para restaurarlo y ponerlo bien bonito por aquí les dejo la imagen del producto pero por lo pronto no tengo así que voy a utilizar un poquito de acondicionados un poquito nada más y esto va a ser para desenredar mi cabello porque yo no lo desenredo con un peine yo lo desenredo con mis manos no lo hagan desde la raíz sino que de medias puntas así y con eso mismo con mis manos lo voy a ir desenredando rara vez ocupo utilizo el peine me gusta desenredar mi cabello con mis puras manos y se me cae bastante cabello al igual que muchas personas se me cae al momento que hago esto igual si te peinas con el peine en el peine se le va a quedar mucho cabello ahí igual en mis manos ya que está bien desenredadito hago como que el corte el partido no el corte el partido así el partido me lo aliza un poquito retiro todos los cabellitos para ponerme ahora el gel puede ser un mousse gel lo que tu cabello acepte mejor yo voy a utilizar de este que me deja que me deja el cabello bien bonito me gusta este bastante vamos a poner una cantidad y huele bien bonito y es todo lo que le voy a poner a mi cabello ya al ratito les muestro ya cuando se vaya secando que bonito me queda eso es todo no le pongo como que hay una gran cantidad de productos no no le pongo mucho y me queda como si me lo hubiera querido como rizar un poquito, no me quedo ondulado sino como que me quedo un un rizado así como medio estirado bonito, queda bonito ya al ratito van a ver como se me pone de bonito a veces me queda más más rizado, a veces menos y así pero cuando no tengo de ese van a decir hasta de hombre utiliza, no importa yo de todo le pongo al cabello, cuando no tengo de ese utilizo también este, este es súper súper este fuerte, muy, te deja tu cabello muy tieso así que con este no ocupas tanto, como una pequeñísima cantidad con eso tienes, si es de este hay uno que es negro que te lo deja menos tieso, este es del amarillo este si es súper súper fuerte te lo deja muy 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 tieso así que de ese es una mínima cantidad ese casi no se pone uno nada cuando no utilizo este, utilizo este que les mostré y bueno, eso es todo para el cuidado del cabello eso es todo en otro video si quieren les puedo compartir la alaciadora que yo utilizo que de todas las que he comprado me encanta esta porque te alacea súper súper lacio, súper bonito pero en otro video les puedo mostrar porque ahorita ya nada más voy a desayunar algo y voy a ir al mandado tengo que ir a Costco así que ahorita no tengo chance de mostrarles lo de la plancha de cabello y pues este es mi outfit déjenme a lo mejor lo aclaré para que pues no, este es el outfit ya puesto chorcito blusita y ahorita a ver si me pongo tenis o chanclitas abajo me pongo unas chanclitas como hace calor pues sí y ahí está listísima para ir al mandado pues ya andamos aquí ya vamos a llegar a la Costco aquí vengo con mi conductora designada que es Wendy este ya vamos a llegar aquí a Costco vamos a agarrar el mandado y ya esto vamos a ir a Walmart para lo que faltó el día de hoy no nos tocó como otras veces que está el tráfico como que sí quería pero ya después sí sí iba corrido pero aquí pues sí hay bastante tráfico aquí en Uber que es donde está Costco a la que yo vengo es aquí en Uber para las personas que viven por aquí aquí están también las tiendas más adelante galería desde la moto 3 somos el ratón a ver déjenles digo el clima aquí el clima a las 12 y media del día está para personas de otros lugares que dicen cómo está por ahí el clima hoy no sentí tan caliente como otros días no me agarra no me dice cuánto no agarra señal no está muy caliente no está muy caliente ahora sí ya está a 90 no lo sentí tan caliente ahorita que me baje ahí en la casa no se sentía tan así pero dice que está a 90 ya ando por aquí voy a agarrar un salmón creo que aquí está más barato está bien grandote miren si quieren unas mojarritas pescadito dorado y están de muy buen tamaño no sé a ver cuál agarro como que esté bien grande aquí rapidísimo les muestro lo que agarré el día de hoy sí agarré un poquito más porque ya tenía tiempo que no había venido y sí como que hacían falta muchas cosas así que aquí está todo compré bastante carne y ahorita que llegué a la casa la voy a estar dividiendo fruta, aguas papel del baño de todo un poco pues ahí está jaboncito jabón para los trastes jabón para lavar suavitel de todo un poco miren apenas cómo pones y puse puse el papel de baño allá se ve el carrito puse el papel del baño allá en el atleta de atrás porque definitivamente no cabía es que está más fácil en el carro que en la troca me gusta más venir en el carro aunque no cabe nuestro tote pero sí sí supo bueno ahorita ya nos vamos porque sí está haciendo un calor está haciendo bastante cayendo ya en Gualmar este mayormente viene por mis mis vegetales verduritas para los jugos betabel plátanos el apio llevo un mango pero de este para ensalada el otro no me gusta para ensalada el otro que agarré allá en Costco hongos leche de almendra que no tenía cositas que encargó Wendy que unos vegos y quién sabe qué más hay pero no es mucho y agarré esta pasta que me la recomendaron ustedes esta que es varilla y dice gluten free y voy a ver qué más casi ya es todo pues déjenles muestro ya llegué a la casa y les muestro el cabello cómo se ve ya cuando se seca así se me mira el cabello con lo que me le puse que les mostré así se así se mira y no está como que tieso está suavecito miren qué bonito queda y el tono que obtuve este fue sin sin decolorarme el cabello mire una muchacha que este se pintó el cabello y se lo decoloraron todo y ya después le pusieron un tono café y dije pues a veces no se ocupa decolorarlo simplemente vas poniendo tonos y ya va agarrando el color que tú que tú deseas por eso a veces yo prefiero hacerlo aquí en casa porque a veces uno va a los salones a las estéticas y a la mera hora te hacen hasta decoloración y te ponen un tinte pues que no no requiere que te lo decoloren porque si se daña mucho cuando te lo decoloren este tono yo lo les digo que lo he ido agarrando así pintándome lo primero me lo puse como color rojo muy muy como este es como cobrizo un tono cobrizo pero primero me lo puse como no sé qué tono decirles era como más rojizo otro rojo no este y a mí me gusta así como me quedó ya nada más me le doy la retocadita cada cierto tiempo y a cada que me sale la raíz y es todo y no se me maltrata para nada miren así me queda nada más que ahorita me lo voy a agarrar porque llegué bien acalorizada y ya me lo voy a agarrar para acomodar el mandado aquí ya está todo el mandado qué les iba a decir cuando voy me gusta agarrar la caja completa de la pizza una vez la señora que trabaja ahí una trabajadora pues me recomendó dijo pues si ya vas a comprar tres pedazos o más te conviene mejor comprar la pizza completa porque creo que un pedacito cuesta 1.99 un pedazo de pizza y esa vez nosotros compramos tres pedazos fueron como 6 6 más los taxes como unos 7 y algo creo que 9 cuánto cuesta la pizza 9 dónde está el recibo el recibo dónde está no yo no me acuerdo que cueste tanto creo que eran ya la subieron trae bastantes pedazos y le conviene a uno me acordaba que costaba 9 o 10 pero es igual ni que 11 este y dijo no cuando vas a comprar tres o más te conviene mejor completa porque te sale más barato que si tú compras muchos pedazos pues mejor comprarla de una vez completa yo sí porque aquí a los niños les gusta mucho la pizza y pues para traer tres pedazos pues ya cuánto es solamente les dejo ese tip que ahí me dijeron comprar una completa si ya vas a comprar más de tres cuatro pedazos pues mejor la completa y aquí está la proteína y pues ahorita vamos a acomodar todo el mandado las carnes el queso huevos de todo un poco miren chicas ahorita voy a cocinar y que es que este aparatito no lo había utilizado desde que me llegó y dije pues ahorita voy a hacer este una espaguera y con carne molida y dije lo picaré no hombre deja utilizar pues entonces para qué es esto y miren dije a lo mejor es puro cuento y no sirve pero si sirve miren cuando picas muy poquito muy poquito como un ajito no te lo pica igual pero ya cuando picas poquito más o cebolla si lo pica re bien miren yo pensé que la mera verdad si dije esto yo creo que ni sirve se ve medio así yo creo que ni sirve pero si miren esto lo encuentran en Temu por si les gusta es así y se puede recargar trae su cable a la luz no es como que de pila sino que lo enchufas y lo cargas y así está así me gustó porque ahorita fue como un pedazo de cebolla grandecito y dos dientes de ajo y apenas perfecto y ahorita ya voy a hacer aquí lo voy a hacer de comer esto es una comida bien bien rapidisísima pero sabrosa aquí ya tengo el espagueti solamente lo voy a dejar unos 12 minutos pues ya está tengo el el temporizador que ahí en tu celular te da la opción de cronómetro temporizador cuando tú andas muy muy ocupada les doy este tip si andas haciendo varias cosas al mismo tiempo como limpiando o cocinando y tienes algo en la lumbre y no quieres que se te olvide o que se te recosa además miren ponle cuánto tiempo como yo le puse 12 minutos y ya los 12 minutos te va a estar pite 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 y te recuerda que ya está ese es un tip que les doy para cuando andan ocupadas haciendo varias cosas a la vez pero quieres estar cocinando algo muy buena este muy buena idea de hacerlo así de esa forma muy buen tip pues a mí si me funciona bastante así no me preocupo de ya estará suavecito déjalo pico estará bueno ya sé que esta pasta cualquier pasta casi en 12-13 minutos está así que nada más le pongo el tiempo y no estoy como que chequeando y chequeando si ya está o no está y así es como más práctico más que nada práctico ya estuvo y ahorita vamos a hacer acá la carne y lo demás ya estuvo la pasta pero me hice una ensaladita para acompañarla para que no sea como que pura pasta miren ahí está es pasta como espagueri con con carne molida con queso parmesano y miren esta es una ensaladita para acompañar para que no esté seca yo le estoy agregando aceite de oliva muy poquito jugo de limón y pimienta ese es como el tipo de aderezo en vez de en vez de aderezo como ranch o cualquier otro yo le pongo eso y queda pero deliciosa esta ensalada cuando la hago siempre se termina solo me le faltó el pepino que no tenía pero lleva de esta miren es un mix que trae lechugas de varios tipos moradita verde trae espinacas es un mix pues y ya le pongo eso le pongo jitomate le pongo cebolla morada todo eso como en cubos grandes Ricky este por ejemplo el mango mango petacón pero que no esté tan maduro que esté durito frutos secos que trae pasitas trae semillitas como almendra pues ya está ya está miren esto lo compré ahí en Costco está grandote les muestro mi platito miren aquí está mi espagueri con carne molida y mi ensaladita riquísima y esto es lo que vamos a comer el día de hoy como a veces me preguntan si esto cocine para toda la familia esta me quedó deli deliciosísima ya si quieren ponerle más quesito arriba le pueden poner mmm 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 extra delicioso